¿Quién es la más cara? Es el programa más extraordinario, grandioso de México y del mundo ya. Que por el éxito y espectacularidad ya se está haciendo más temporadas, para entretener a las familias en lo personal me encanta este programa no me lo pierdo de nada, y tú dime en los comentarios qué temporadas has visto de otro país es y cuál es tu favorita? Yo he visto la de México, mi favorita, Perú y Estados Unidos entre otras. Ahora en esta ocasión porque algunos lo pidieron en los comentarios, el siguiente. Personaje que haremos es, así es, en esta ocasión haremos al personaje más tierno de la temporada aún así es me refiero a Monstruo este personaje que entra en mi top favorito, este. Personaje no me gustó que hacía buenas presentaciones y lo mandaban a la zona de riesgo. Eso me ponía nervioso, pero hasta que se tomó sus vitaminas, quedó en primer lugar, el me. Encanto, y que si piensas lo mismo, este personaje, se escondió y que le dio vida, se trató. Nada más que de la grandiosa y hermosísima, talentosísima Michelle Rodríguez. ¡Gracias! 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 Tomaremos los dos, los tubos de papel son para darle forma al cuerpo como ves en la imagen, haremos un tipo cajón para guardar algo y nadie sospeche este es opcional. Pegaremos con cinta, asegúrate que uno entre en el otro como ves en pantalla, ahora tomaremos un cartón delgado puede ser cartulina, un folder, una caja de cereal algo que puedas reciclar, haremos lo que ves en la pantalla para la cabeza fíjate que quepa. 1, 2, 3, I'm gonna make you a freak out, cover me, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, love you how you got it up from me babe. Agoria al tubo que se puede meterle enteraremos palillos, eso son para dos cosas para que. Tenga una estructura dura y ni se aplaste aparte van en tres posiciones las cuales son para. Lo que creas a continu. Gracias. 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 La plastilina es color magenta pero te diré algo, no encontré ese color. Por donde vivo, ese color pedí el más fuerte rosa que tuviera y me dieron este perdóname. Pero si sabes donde lo puedo comprar déjalo en los comentarios y lo cambiaré de verle sigamos. Con el video. Agarraremos la plastilina y la aplanaremos con un rodillo, botella de vidrio lo que tengas a la mano. Tomaremos dos palillos y lo pegaremos con silicón para marcar la pierna si de eso haremos un círculo de plastilina y lo pegaremos atrás. Cuando esté aplastada la pegaremos alrededor del tubo que pegaremos con resitol. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Señor tú que estás en los cielos y que eres tan bueno que no quede huella en mi piel de sus dedos. ¡Vamos! ¡Ah, claro! ¡También la canción que va a cantar! Haremos las patas para lo cual haremos un cilindro que correremos a la mitad que se colocarán a los palillos y les pondremos los pies. Y ojo, ¿se te hace conocida la voz? Yo había dicho que era Angélica Valdez en el programa pasado, pero... El azul del cielo nació entre el sol, azul como el lucero de nuestra pasión. Un mar ante el azul que no... Ángel Cavale, pero creo que no... Aquí tengo alguien... Es mi locura si estoy junto a ti, rayo de luna serás para mí, con la lluvia pintada azul. Aquí como en el... Es el fútbol en el que tomarse la boca para que no te roben la silla. Ahora con la cabeza trabajaremos, tomamos el círculo y con la plastilima la aclanaremos y. Lo rodearemos, y después trabajaremos con lo que falta de la cabeza observa la pantalla. Cuando hay fervor, tan pura y tan azul que me ahogó el corazón. Este amor es azul como el mar azul. ¿No quieres que sea Angélica Valdez? No, que sea Angélica Valdez. No quiero ser como una lágrima cuando hay fervor, tan pura y tan azul que me ahogó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el mar azul un poco de tu mirada a la nación. No, no me digas todo lo que piensas, no lo digas no. ¡Canta muy bien! ¡Vamos, muy bonita! ¡Está cantando mejor! Toma plastilina morada y rosa que se mezclarán, que serán sus garras y será un patrón. Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición, por eso nadie. No vengues, pares ante esperanza, no me engañes, no. No le digas cuánto es que me amas, no te creo, no, 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 no. ¡Te gustó! ¡Suscríbete! 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 Haremos su cara observar las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!